De lo que voy a hablar es de la agenda de las mujeres, de la agenda feminista. A día de hoy, dónde está, qué es lo que tenemos y qué es lo que nos queda por hacer. Es decir, eso es lo que voy a plantear. Y sobre todo voy a intentar señalar algo que sí que me preocupa muchísimo. Y es intentar señalar dónde están los discursos reactivos, dónde están las resistencias a esa agenda feminista y cómo se están trasladando a día de hoy en nuestra sociedad. No me voy a ir de España tampoco. Es decir, la agenda feminista que voy a poner en Ciudad de la Mesa, aunque es planetaria, todos los ejemplos los voy a hacer sobre el momento actual y en este país. Y para empezar con esa agenda quisiera enmarcar un poco algo que está constantemente saliendo estos días, que es la idea de los derechos de las mujeres. Bien, los derechos de las mujeres. Para enmarcar eso necesariamente tenemos que ir a qué es los derechos, qué significan los derechos. Los derechos en el momento en el que se logran, en el momento en el que se reconocen, lo que traen consigo es un cambio en el marco de las relaciones. Esto es, en el momento en que tú reconoces el derecho a otra persona, esa otra persona se convierte en un igual y por lo tanto el espacio de las relaciones cambia radicalmente. Eso es lo que significa reconocer un derecho, obtener un derecho. Si te conviertes en un sujeto igual al otro. Bien, en esa historia de los derechos hay una cosa que sí necesariamente creo que hay que decir. Ningún derecho, ninguna vindicación de derecho ha sido o ha surgido, ningún reconocimiento de derecho ha surgido producto del consenso. Ninguno. Todos los derechos, toda la historia de la vindicación de los derechos, siempre se han planteado de la misma manera y han tenido el mismo marco. Es un marco, primero, de polémica. En el momento en el que un derecho se empieza a vindicar, lo que surge inmediatamente es la polémica. Aquellos que se oponen a esa vindicación. La confrontación. Pensemos, por ejemplo, en el siglo XIX, el derecho a la igualdad racial. Esto es, a la abolición de la esclavitud. La vindicación de ese derecho, ¿qué trajo consigo? Una guerra civil. Las vindicaciones de los derechos nunca son pacíficas. Siempre son, insisto, generan polémica y generan confrontación. Y ningún derecho ha sido reconocido por consenso. Me gustaría que esto nos quedara relativamente, relativamente, que lo tuviéramos como un mapa. Porque hay algo que últimamente, ciertamente, a mí me está cansando. En el caso de los derechos de las mujeres. ¿Por qué los derechos de las mujeres tienen que ser producto de un consenso? Si ningún derecho ha sido nunca producto de un consenso. ¿Por qué, sin embargo, para las mujeres se pide que sean producto de un consenso? No puedo decir, me desactiva. Porque sé que en la historia de los derechos ninguno ha sido producto de un consenso. Eso es importante. Y es importante también que tengamos en cuenta otra cosa. Para situar si realmente los derechos de las mujeres existen o no existen. En el momento en el que un derecho es reconocido, se desactiva la polémica. Ya no hay polémica. Y de nuevo voy a volver a poner el ejemplo de la esclavitud, de la abolición de la esclavitud. Esto es, del derecho a la igualdad racial. En el momento en el que ese derecho se reconoce, Aquellas personas que sean racistas no podrán emitir ese racismo de manera pública. Se desactiva la polémica. ¿Me estoy explicando? Nadie puede seriamente confrontar y seguir confrontando que negros y blancos son desiguales. Porque lo que traen un derecho consigo en el momento en el que se reconoce es que la polémica queda desactivada. Y aquellas personas que no comparten ese derecho, por lo menos tienen que callarse. Públicamente tiene que callarse. Eso es lo que trae consigo los reconocimientos de los derechos. ¿Sucede lo mismo con las mujeres? No. Los derechos de las mujeres están permanentemente en polémica. Lo cual nos da un indicador, que es que no son verdaderos derechos. Mientras todo lo que tenga que ver con las mujeres se sustente y siga siendo núcleo de polémica o de confrontación, podremos decir una cosa. Tendremos leyes, podemos tener programas de igualdad. Pero un reconocimiento real de los derechos de las mujeres todavía no es así. Y eso es lo que voy a plantear. La agenda de las mujeres, ¿en qué consiste? Bien, toda agenda política, no conozco ninguna agenda política que no tenga o que no busque dos efectos. Por un lado, toda agenda política necesariamente va a desarrollar programas o programas articular políticas públicas. Toda agenda, y toda agenda política necesariamente de ella se van a derivar derechos. En el caso de las mujeres, quedaría de la siguiente manera. Toda agenda de las mujeres, toda agenda feminista, por un lado, necesariamente va a desencadenar políticas públicas de igualdad. Y por otro lado, lo esperable es que a su vez genere los derechos de las mujeres, consolide los derechos de las mujeres. Eso es lo que consiste en la agenda. En desarrollar políticas y en afianzar derechos. Por eso se llaman agendas. Y en eso es la agenda de las mujeres. ¿Y en qué consiste la agenda de las mujeres? En cinco puntos básicos. Voy a hablar de la agenda mínima de las mujeres. No voy a ir a un programa de máximo, sino a la mínima. A esa agenda mínima de las mujeres que es planetaria y que realmente está en fases distintas. De acuerdo a los países de los que estemos hablando. Pero la agenda es mínima. Solamente consta de cinco puntos. ¿Cuáles son? Acceso a la educación. Acceso a la educación. Acceso al poder. Acceso a la riqueza. Derechos sexuales. Y derecho a una vida sin violencia. Esa es la agenda de mínimos. Es una agenda de mínimos, insisto, planetaria. Bien, a día de hoy, en este país, en España, podemos decir que mucha parte de esa agenda se ha conseguido y hemos logrado desarrollar políticas públicas que tienen que ver con esa agenda. Sin embargo, y es lo que voy a mantener, no hemos logrado consolidar ninguno de los derechos que se derivan de esos cinco puntos mínimos de la agenda. Y es lo que voy a explicar y por qué. Acceso a la educación. Me diréis, pero bueno, ¿cómo viene con lo del acceso a la educación? La verdad es que tengo que deciros que, Marto, que estuviste sentada aquí, se os ve totalmente... Es como si me cayerais encima. Es decir, necesitaba como ponerle más atrás para poder, no sé, comunicar mejor. Pero es mejor. El acceso a la educación. Sí que es una sensación espacial muy peculiar. El acceso a la educación. Me diréis, pero bueno, ¿cómo habla del acceso a la educación en un país donde realmente, si algo está garantizado, es el acceso a la educación? No solamente está garantizado, sino que es obligatorio, es un derecho. Totalmente regulado y gratuito con peculiaridades como conocemos, que en ese caso el sistema español es bastante peculiar en cuanto a la educación. Ciertamente, el acceso a la educación está garantizado, pero el derecho que se deriva de este acceso a la educación, que es el derecho a una educación no diferenciada, no está consolidado. La realidad es que en este país la educación sigue transmitiendo unos contenidos curriculares, un desarrollo espacial de cómo se lleva a cabo la educación, donde esa educación que se nos transmite sigue siendo una educación diferenciada para mujeres y para varones. Todavía no tenemos consolidado el derecho a una educación no diferenciada, esto es, todavía está por hacer una educación realmente basada en la coeducación. Y voy a poner ejemplos, basada en la coeducación. Y eso que hablo en una comunidad, como es la comunidad andaluza, que va muy por delante en cuanto a los programas de coeducación respecto del resto del territorio español, muy por delante. Pero la educación sigue, todavía sin garantizar, insisto, una educación no diferenciada. ¿Por qué? Pongamos ejemplos. En la educación primaria y en la educación secundaria, si uno analiza los contenidos que se transmiten en el aula, realmente nos quedaríamos asombrados. Yo siempre me gusta poner un ejemplo que creo que es clarificador del todo. Yo soy profesora de filosofía. En un libro de segundo de bachillerato de uso, actuar, y hablando de la unidad que trata sobre el existencialismo, nos encontramos con lo siguiente. Gran epígrafe, en negrita, Sartre, padre del existencialismo. Simón de Beauvoir, en una esquinita del libro, en cursiva y en letra chiquitita, ya sabéis que eso no hay que estudiarlo, se dice lo siguiente de Simón de Beauvoir, ya que estamos además en el centenario. Se dice lo siguiente. Simón de Beauvoir, amante de Sartre. Amante de Sartre, novelista. Su novela más conocida, el segundo sexo. O sea que este aquí lo que tenemos. A Sartre, padre del existencialista, y a Simón de Beauvoir, amante de Sartre y novelista. Para que aparezcamos así reflejadas. Vale más, realmente, que no aparezcamos. Es decir, esa es la realidad, y por eso digo que todavía, por ejemplo, el derecho a una educación no diferenciada no lo tenemos en absoluto garantizado. Con ese ejemplo, no quiero ir a más, no quiero ir a poner más ejemplos. Pero ya os podéis imaginar, realmente, sí, uno, uno que a mí realmente no puedo no evitar decirlo. Y que además, cuando en los medios de comunicación se habla de la educación, eso sí que es verdad que es una pequeña crítica. Cuando en los medios de comunicación se habla de educación, yo entiendo que pongamos una lupa increíble de aumento sobre lo que nuestro alumnado sabe o no sabe de lengua o de matemáticas. Pero siempre he hecho en falta que en los artículos sobre educación que aparecen en los medios, nadie haga reportajes sobre cómo son nuestros recintos escolares. ¿Cómo son? Porque si pensamos cómo son nuestros recintos escolares, veremos que ya en la concesión del propio espacio del recinto escolar, está diseñado de tal manera que ahorma a los varones a que realicen determinadas conductas y ahorma a las mujeres a que realicen otras conductas. Pensemos en nuestros recintos escolares. Esos patios con cementito, patios en los que lo que hay dibujado son rayitas para que los chicos jueguen al fútbol. Está ormando, son espacios que ya de alguna manera nada más entrar, sabes qué tipo de actividades tienes y puedes realizar y cuáles son. Y esas actividades son todas que remiten al imaginario masculino. Lo siento. Es decir, remiten al imaginario masculino, a la concesión del espacio, de los recintos escolares, realmente una los ve y ve que han sido proyectados y diseñados teniendo en cuenta cuáles son las actividades o asociando determinadas actividades a los comportamientos de los varones. Pero para nada contempla otro tipo de diseño. Yo la verdad es que me gustaría diseñar un recinto escolar, sé que los profesores de gimnasia me matarían, pero un recinto escolar donde no hubieran canchas deportivas en un pabellón cerraditas y ahí se desarrolla la clase de gimnasia. Un recinto escolar donde hubiera, digamos, verde, bancos y que realmente los sexos se interrelacionaran. Porque nuestros recintos escolares están diseñados de tal manera que los sexos no interrelacionan en absoluta. Eso es la realidad a día de hoy. Pero dejando la educación formal obligatoria, y para poner ya el último ejemplo y pasando a la universidad, ¿qué sucede, por ejemplo, en la universidad? Es decir, ¿cómo es posible que a día de hoy, para seguir poniendo ejemplos, de esa educación, que todavía no es una educación diferenciada? ¿Qué sucede en nuestra universidad? A día de hoy, la radiografía de nuestra universidad es del siguiente tenor. El porcentaje del alumnado que se licencia, el 60% son mujeres. El 40% que se licencia son varones. Cuando pasamos a las categorías académicas más altas, nos encontramos con que solamente un 13% de catedráticas, que solamente hay un 13% de catedráticas. ¿Qué quiere decir todo eso? Un 60% de mujeres licenciadas y solo un 13% de mujeres catedráticas. Quiere decir algo que tenía que ver con lo que tú estabas comentando antes, Mar. Algo muy simple. ¿Qué es la universidad? ¿Qué reparte la universidad? La universidad no solamente reparte habilidades, expertise, para poder desarrollar un trabajo profesional. La universidad reparte algo muy importante. Reparte autoridad en el saber y reconocimiento de esa autoridad que se traslada en opinión. Eso es lo que reparte la universidad. Y por lo tanto, la universidad va a tejer el mismo núcleo de resistencias, a repartir ese reconocimiento de autoridad y de opinión de las mujeres. De ahí ese 13% nada más de mujeres catedráticas. Si os dais cuenta, el mundo académico, el mundo universitario académico, es muy parecido al mundo del periodismo. Porque en el fondo lo que se reparte es un intangible. Es ofrecer y dar el reconocimiento de autoridad a una persona. Y ahí las resistencias a dar el reconocimiento a las mujeres es realmente notable. Pensemos que en nuestras reales academias solamente hay un 5% de mujeres en las reales academias. ¿Qué es lo que se está repartiendo ahí? El reconocimiento de que una mujer es sabia, el reconocimiento de que una mujer puede opinar. Esa es la resistencia realmente a aceptar que las mujeres estamos en igualdad en ese campo. Por lo tanto, en el plano educativo, otra manera en la que se trasladan los discursos resistenciales, y eso sí también es importante decirlo, es bajo la falsa idea de la libertad de los padres para elegir centro educativo. A través de ahí se están canalizando buena parte de los discursos reactivos. Si pensamos en este momento, quienes son los que invocan la idea de la libertad para matricular a los hijos o a las hijas en un determinado centro educativo, nos saldrá la misma tipología de padres, son los mismos que son los que se oponen, por ejemplo, a una asignatura como educación para la ciudadanía. Son exactamente los mismos. Por lo tanto, bajo la apelación de la libertad, realmente nos están intentando trasladar discursos reactivos que realmente impidan modelar esa escuela coeducativa, porque en el fondo si uno piensa en qué consiste la educación para la ciudadanía, la coeducación para la ciudadanía, en el fondo es una puesta en escena de la coeducación, de una verdadera educación basada en la coeducación. Por lo tanto, buena parte de la resistencia a aceptar esa coeducación, insisto, se nos está trasladando bajo la falsa idea de que los padres son o tienen la libertad plena para decidir qué tipo de contenidos o para decidir qué deben realizar o por quién deben ser enseñados sus hijos. Eso es por lo que hace referencia a la educación. Por lo tanto, de momento, el derecho a una educación no diferenciada en estamos todavía no ha sido en absoluto consolidado. Pensemos en el siguiente punto de la agenda, que es el acceso al poder. ¿En qué derecho se derivaría de ese acceso al poder? Pues uno de los derechos que se derivaría sería el derecho a la paridad. Hace una semana, como bien decía Mar, el Tribunal Constitucional nos dio la razón. Es un derecho, pero es irreversible, porque un derecho, otra de las características que tienen los derechos, es que en el momento en el que se logran son irrevocables e irreversibles. ¿Tenemos plena garantía realmente de que el derecho a la paridad de las mujeres sea un derecho irreversible? Irrevocable. Irrevocable. Más bien, tenemos bastantes sospechas de que este acceso a la paridad puede tener una vuelta atrás. Bastantes sospechas y además sospechas recientes, porque una vez que se produce el fallo del Tribunal Constitucional, un insigne líder, y aquí sí que tengo que ser crítica, un insigne líder del Partido Popular, dijo lo siguiente, dijo que aceptaba, ya sabéis, aceptamos el fallo, pero no compartimos la argumentación, porque si tuviéramos que compartir la argumentación de la representatividad, también tendríamos que dar acceso a los jóvenes y a los ancianos. Eso fue lo que dijo. Y yo escuchándolo dije, pero vamos a ver, ¿qué está diciendo? ¿Qué nos está trasladando? Porque en el fondo lo que está trasladando es un imaginario muy suyo, es decir, muy suyo, muy de la derecha. Es decir, la invisibilización de las mujeres en colectivos. En este caso, cuando decía, es que habría que dar acceso a los jóvenes, y tú decías, ¿y las mujeres jóvenes? No las estaba viendo. Y en el caso de los ancianos, y tú decías, ¿y las mujeres ancianas? Que además si hablamos del colectivo de los ancianos, son más las mujeres que los varones. No lo estaba viendo. Es decir, es la invisibilización absoluta de las mujeres. Es decir, ¿cómo puede hablar de jóvenes y de ancianos y no ser consciente de que en esos colectivos las mujeres estamos? Es más, las mujeres estamos en todos los colectivos. Porque las mujeres no somos un colectivo. Ni somos un grupo social. Ni somos una minoría. Somos la mitad de la humanidad. Y tienen realmente muchísimos problemas teóricos para clasificarnos a las mujeres. Es muy curioso la cantidad de problemas teóricos que tienen para clasificarnos a las mujeres. Bien, somos la mitad de la humanidad. Formamos parte del colectivo de los jóvenes, formamos parte del colectivo de los ancianos. Por lo tanto, la variedad realmente es la única garantía que hay para que esa mitad de la humanidad tenga certeza de no estar infra representada. ¿Y cuál es? A través de qué se nos traslada el discurso reactivo en el caso de la negación a aceptar el derecho de las mujeres a la paridad. En algo que todas conocemos. La apelación a la capacidad y al mérito. Lo hemos oído hasta el hartazgo. Es decir, en el caso del acceso al poder de las mujeres, lo que nos ponen de manera permanente para que confrontemos con ello es la capacidad y el mérito. Y yo me pregunto, en un momento actual donde el saber acumulado de las mujeres parece que es mayor que el de los varones. Insisto, el 60% de nuestros licenciados son mujeres. ¿Cómo es posible que alguien salga todavía a día de hoy con el argumento de la capacidad del saber acumulado de las mujeres o del mérito? ¿Y qué es el mérito? De nuevo me pregunto. ¿Qué es el mérito? ¿Hay algo más intangible que el mérito? Que alguien me diga qué es el mérito. El mérito no será, quizá, pertenecer a la red de influencia adecuada o tener los canales adecuados. Por ejemplo, en el mundo académico, el mérito tiene mucho que ver con dos cosas. Con estar en la escuela de pensamiento adecuada o con estar en la red de influencia adecuada. Y me temo, tengo la íntima sospecha de que en política es muy parecido. No tengo datos, solamente tengo la íntima sospecha de que el mérito tiene mucho que ver con dónde estás, con quién estás y quién te da la sombra. Por lo tanto, vale ya de contra la paridad poner intangibles como el del mérito, porque el mérito depende de otras cosas. Por lo tanto, en el caso del acceso al poder y del derecho a la paridad, a día de hoy, como sabemos, las trampas de la intercambiabilidad de las mujeres en el poder político, realmente la petición de la agenda, en el caso actual, sería paridad de entrada y también paridad de salida. Esto es que en la renovación de los partidos políticos, que siempre es necesaria, esa renovación se haga también paritariamente y no, qué casualidad, se haga renovando mayoritariamente a las mujeres y dejando permanentemente a los varones. Porque, como a mí me gusta decir, a día de hoy, desgraciadamente, en política, los varones son insustituibles y las mujeres somos intercambiables. Esa es la realidad en la que estamos. Por lo tanto, la petición de agenda sería, insisto, paridad en el acceso y paridad también en la salida de los partidos políticos. Bien, eso por lo que hace al acceso al poder. ¿Derechos sexuales? ¡Ay, aquí tenemos el punto de la polémica! ¿Derechos sexuales? ¿Por qué hablamos de derechos sexuales? A veces yo creo que se nos olvida qué son los derechos sexuales o por qué la vindicación de los derechos sexuales. Bien, la vindicación de los derechos sexuales tiene que ver con el hecho de que en todas las culturas, en todas, no ha habido ninguna cultura que no haya ejercido un control sexual sobre las mujeres, ninguna. Por lo tanto, la vindicación de los derechos sexuales, lo que se pretende con esa vindicación es precisamente eliminar todos los mecanismos de control sexual sobre las mujeres que, insisto, en todas las culturas se han dado. ¿Cuál es la agenda a día de hoy en España? Insisto, hablo de España todo el rato. ¿Cuál es la agenda a día de hoy en España? Bien, en un extremo estaría el derecho al aborto y en el otro extremo estaría la abolición de la prostitución. ¿Por qué? Porque si no hay aborto y si la prostitución se mantiene como está a día de hoy son dos mecanismos de control sexual sobre las mujeres. ¿Por qué? Porque la prohibición de aborto fuerza a las mujeres a la maternidad. Y por el otro lado, el mantenimiento de la prostitución da un modelo de sexualidad donde las mujeres pueden ser compradas que no contribuye precisamente a disolver esa desigualdad entre mujeres y varones. Por lo tanto, la abolición de la prostitución es necesaria para realmente acabar con ese imaginario colectivo donde las mujeres pueden ser compradas. Recordemos que una forma de control sexual de todas las culturas siempre ha sido comprar a las mujeres. La dote es una compra de mujeres. La prostitución es una compra. Por lo tanto, necesariamente hemos de abordar la abolición de la prostitución. Y respecto del aborto, decir que en España tenemos una ley de aborto, pero nunca hemos tenido derecho al aborto. Es decir, creo que hay que empezar a diferenciar bastante entre leyes y derechos porque si no se produce la confusión. Hemos tenido una ley y tenemos una ley, pero no hemos tenido un derecho porque ningún derecho lleva especificaciones, ningún derecho lleva limitaciones, ningún derecho lleva supuestos. ¿Se imaginan ustedes un derecho como el derecho al voto que especificara que en año bisiesto las mujeres no pueden votar? Es decir, en el momento en que hablamos de limitaciones, de especificaciones, de acotaciones, es un test para saber que no estamos hablando de un derecho. De hecho, un derecho lo es de manera total, sin acotar. Es, insisto, es un todo. No lleva especificaciones. Por lo tanto, no tenemos derecho al aborto. Hemos tenido y tenemos ley de aborto, pero no derecho al aborto. Por lo tanto, el derecho al aborto es una batalla que todavía está por librar. ¿Quién lo iba a decir? Pero la realidad es que en el siglo XXI es una batalla que todavía está por librar, sin acotaciones. Que eso es lo que contiene y implica un derecho. Bien, respecto a la riqueza, el acceso a la riqueza. Bueno, el acceso a la riqueza se concreta realmente en el derecho al trabajo y el derecho a la independencia. Y ciertamente son derechos que están todavía por consolidar. Porque si pensamos en el mercado laboral, un indicador de que realmente el derecho al trabajo de las mujeres, el derecho a la independencia económica de las mujeres está por consolidar, me lo daría la realidad laboral de que en este momento, en este país, el noventa y tantos por ciento de los trabajos que se suscriben a tiempo parcial están siendo suscritos por mujeres. Me daría un indicador de que realmente el acceso a la independencia económica de las mujeres está siendo limitado por la idea de que esas mismas mujeres son las que se tienen que encargar del cuidado y la crianza de los hijos. Porque cuando una mujer suscribe, por ejemplo, un contrato a tiempo parcial, ¿por qué lo está haciendo? A ver, ¿por qué lo está haciendo? ¿Realmente porque necesita las horas, esas horas que no va a trabajar para el ocio? Es decir, lo está haciendo realmente, lo está haciendo además con una, que a mí eso me preocupa, lo está haciendo además pensando que está haciendo lo mejor, esto es, compatibilizar ese trabajo a media jornada que de alguna manera le da cierta relativa independencia económica y que además le permite compatibilizar con el cuidado de las criaturas. Y encima, insisto, pensando que está haciendo lo mejor, lo mejor para ella y lo mejor para el cuidado de la familia. Y insisto, ese es un indicador realmente de lo poco consolidado que está en el imaginario de las mujeres, la necesidad de una independencia económica completa, el hecho de que la mayor parte de esos trabajos los suscriban mujeres. Pero además me preocupa otra cosa todavía más profunda, que realmente debemos abordar que eso no sea así, esto es, conseguir que no sea el 90% de esos trabajos los que los suscriban las mujeres, abordar mecanismos para impedir que eso sea así. Y por lo tanto intentar trasladar a las mujeres que no es bueno que accedan a ese tipo de trabajos. Y ahí vamos a tener un problema, porque insisto, la mayor parte de las mujeres creen que es lo mejor. Es decir, si a tú a una mujer le pones encima de la mesa esa posibilidad, buena parte de ellas van a optar por esa salida laboral. Y sin embargo tenemos que visibilizar y hacer visibles a las mujeres que no es la mejor salida laboral. Y tenemos que intentar trasladar otra cosa que realmente en los medios tampoco se traslada, que es la idea de corresponsabilidad. Realmente hacer firme la idea de corresponsabilidad del ámbito familiar y laboral para los varones. Es decir, cada vez que vemos, cada vez que oímos la expresión conciliación laboral y familiar, no hace falta que digamos las mujeres, porque en el imaginario ya va. Es decir, ¿cómo hemos logrado en menos de seis, siete años, lograr que solamente con decir la palabra conciliación, que era nueva en el argot político, ya la ciudadanía la identifique única y exclusivamente con las mujeres? Es curioso. Pero es así. No hace falta ya ni especificar inmediatamente conciliación y se asocia única y exclusivamente a las mujeres. Por lo tanto, hemos de romper esa identificación. Necesariamente. Si queremos cambiar buena parte del mundo laboral y si realmente queremos facilitar el acceso a la independencia económica de las mujeres. Y ya para acabar, bueno, para acabar, dos cositas. Del derecho a una vida sin violencia no voy a hablar, porque sé que además a lo largo de hoy y de mañana va a salir la cuestión. Solamente quisiera decir una cosa. No voy a hablar de la violencia física. Solamente voy a hablar de la violencia coercitiva. Un apunte nada más de la violencia coercitiva. La violencia coercitiva consiste pura y simplemente en aquellos mensajes, y empieza así, en aquellos mensajes que se mandan, que se emiten, en el cual se intenta modelar tanto el comportamiento de las mujeres como de los varones. Eso ya es violencia coercitiva. El hecho de que desde algún medio se te diga, tienes que ser de esta manera o tienes que ser de esta otra. El hecho de que se te presente un determinado modelo de masculinidad y un determinado modelo de feminidad, eso ya es violencia. Eso ya es violencia coercitiva. Porque de alguna manera te está coartando en cuanto a otra manera de expresión y te está coaccionando para que sigas ese modelo o patrón de comportamiento. Y a día de hoy, y eso sí que me preocupa, a día de hoy, en el siglo XXI, los modelos coartivos se están transmitiendo a través de los medios de comunicación. O dicho de otra manera, en este momento, en este país, tenemos una serie de leyes, insisto, articulación de políticas públicas de igualdad, que han ido a desactivar las normas sexuales. Si algo han hecho o están haciendo nuestras leyes, es intentar desactivar las normas sexuales. La idea de que hay conductas diferenciadas para mujeres y para varones. Y si pensamos en la ley de igualdad, por ejemplo, va de plano para desactivar las normas sexuales. Y sin embargo, a la vez que tenemos esas leyes que de alguna manera intentan desactivar esas normas sexuales, se está produciendo un fenómeno que a mí me preocupa muy seriamente. A la vez que eso, se está produciendo una intensificación de la presentación del estereotipo sexual en los medios de comunicación. Es una cosa que me llama poderosísimamente la atención. Es decir, leyes que desactivan normas y sin embargo, como el estereotipo no solamente pervive, sino que se está haciendo más fuerte en una presentación exagerada en los medios de comunicación. En este caso, en los medios visuales, que son mucho más inmediatos a la hora de fijar el estereotipo. Tengo que pensar, por ejemplo, en los programas basura. Y en la intensificación de los programas basura. Sabemos, ya lo dice la palabra, son programas basura. Pero, ¿cómo se presentan los sexos en esos programas basura? Bajo la marca absoluta del estereotipo. Es decir, es una presentación estereotipada. Insisto, me preocupa. Se desactivan las normas y sin embargo, perviven los estereotipos de una manera acusada. Y ciertamente la pervivencia de esos estereotipos se está dando en este momento a través de los medios de comunicación. Y yo creo que necesariamente deberíamos pensar en eso. Y necesariamente deberíamos pensar en cómo intentar desactivar esa presentación estereotipada de los sexos. Porque en cualquier caso, no está contribuyendo en absoluto a un mundo más igualitario. En este caso, a una sociedad como la española más igualitaria. Y con esto, acabo, terminando. Gracias.